Señora Que la distancia se interponga entre los dos Y que el olvido vuelve a cerrar, muy señor Ahora cuando se vaya Señora Ahora cuando se vaya Señora Ahora cuando usted parta Es importante que usted sepa la verdad Que usted se lleva todas mis ansias de amar Ahora cuando se vaya Y nada puedo reprochar Porque usted me lo advirtió Porque usted me lo advirtió Que no venía por amor Señora Venía solo a carmar su sed Señora Que no venía por amor Señora Venía solo a saciar su piel Venía sola a saciar su piel Su hora sola Su soledad Sus ansias y amar que se perdían en noche sola Señora Su cara sola Su soledad Sus ansias y amar que se perdían en noche sola Señora Ahora cuando se vaya Señora Ahora cuando usted parta Es importante que usted sepa la verdad Es importante que usted sepa la verdad Que usted se lleva todas mis ansias de amar Señora 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 Usted me dijo que no venía por amor Señora Que solo quería buscar mi calor Señora Es importante que usted sepa la verdad Señora Que yo me enamore ¡Cachimba! ¡Cachimba! Señora Que la distancia se interponga entre los dos Señora Y sustancias de amor que se pierden en noche sola Señora Ahora cuando se vaya Señora Me quedo en mi soledad Señora Y nada puedo reprochar mi vida Señora Porque usted me lo advirtió ¡Escucha señora!